Te acordarás de mí, te acordarás, en otras manos que te toquen lo sabrás. Y en otros ojos que te mire, me verás, te acordarás de mí, te acordarás. Te acordarás de mí, te acordarás. Te acordarás cuando palabras que te dije, te dirás. Ya lo verás, pues cuando quieras recordar lo que has vivido, has de sufrir como se sufre lo perdido. Pues tú has perdido a quien te quiso, de verdad, te acordarás de mí, te acordarás. Y cuando quieras verme, no podrás, te engañarás diciéndote que ha muerto. Pero en las noches cuando el lecho esté desierto, te acordarás de mí, te acordarás. Te engañarás diciéndote que ha muerto. Pero en las noches cuando el lecho esté desierto, te acordarás. De mí, te acordarás.